¡Suscríbete! 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 Candidato toma su lugar, gracias a nuestra democracia Yo que sirvo para su voluntad, si nos domina la ignorancia A uno personal traeremos la silla, aunque nos cueste el final Una bomba a los pinos, hay que sacudirlos Una bomba a los pinos, hay que destruirlos Una bomba a los pinos, hay que sacudirlos Una bomba a los pinos, hay que destruirlos Hay que sacudirlos 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 Y la verdad No le encuentro futuro a esta ciudad Medios que abusan de nuestra integridad Hay que sacudirlos Y a mi medios, los sabores que son el truco y el polenco lo mantienes Por operarles en los incompetentes Los tortores Los tortores, los tortores, las prostitutas se ofenden por como ustedes 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 No puedo, no puedo más No puedo, no puedo más No puedo, no puedo más Pero no existe otra cosa más que invertir en la idiota Mantener la pobreza e inmadurez Si nos dejamos dominar por la religión ¿Por qué no nos dejaríamos conquistar por los payasos de televisión? Pero no existe otra cosa más que invertir en la idiota Mantener la pobreza e inmadurez Si nos dejamos dominar por la religión ¿Por qué no nos dejaríamos conquistar por los payasos de televisión? ¿Por qué no nos dejarías abranos? ¡Vamos! ¡Vamos! Mi conciencia pasó a conciencia Sigo en el mismo lugar Siento no estoy donde mismo Soy como lista para llegar A tener esta poca tolerancia A la tuya la sustancia Porque si te estaremos ya lo mismo Soy la que estuvo para la sobriedad Por eso mejor no salgo a caminar Espeso y no me aleje de disfrutar Un par de domingos ya no son lo mismo Todo se ve con los ojos perdidos Al inicio será divertido Ahora me hundo a la soledad Voy a pagar las propias consecuencias Solo les culpo pagar a la deuda Porque me cuesta recuperar lo perdido Arrumpiendo desde toda la vida Por eso mejor no salgo a caminar Espeso y nunca leje de disfrutar No te pienso en un claro paso que doy Estoy listo, no sé si estoy listo Ya pasaré el tiempo que me pasó Por encima no me pienso dejar morir No quisiera siquiera pensarlo Y algo vive suficiente por hoy Algo estima eres enemiga y sé Que sin ti no podré superarlo No harás tan dicho, no harás de su tono Todo está en tus pasos, todo está en tus manos Lo sé, pero... Sigo aquí sensado En la avenida revolución Sigo aquí sentado En la avenida revolución Esperando que pase algo En la avenida revolución Sisten muchos motivadores Pero no encuentro motivación Quisiera adelantar el tiempo Si como un cambio de canción Oh, no Oh, no Quisiera adelantar el tiempo Si como un cambio de canción Oh, no Pero, no Sigo aquí sentado En la avenida revolución Eso mejor no es algo caminar Es por eso no dejen de disfrutar